El presidente Carlos Menem Yo recibí a una empresa multinacional que está operando en la República Argentina Está constituyendo una sociedad con otras empresas de afuera y de Argentina ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba Esas naves espaciales con toda la seguridad de esa vida y por haber Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo Quien estuvo más cerca de cuestiones terrenales fue el gobernador de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero Cuando recordó que el analfabetismo en esa provincia es 10 veces mayor que el de la capital federal Y que la mortalidad infantil es del 35 por mil En tanto el ministro de educación, Jorge Rodríguez, destacó los cambios que el gobierno nacional implementó en la educación Y el aporte que la nación brinda a las provincias más necesitadas Las poblaciones más carenciadas son atendidas por el plan social educativo Con equipamiento didáctico, libros de texto 5 millones y medio de libros ya distribuidos Y 2 millones a distribuir este año Capacitación a los docentes y financiamiento para obras de infraestructura Porque queremos que nuestra sociedad esté entre las más desarrolladas ética, social y económicamente Para ello aportamos nuestro compromiso de servidores públicos De no detenernos ni bajar los brazos Y llamamos a todos los sectores a continuar bregando por una mejor educación ¡Gracias!